Levanta tus manos, si estás vivo es porque el Señor, el Señor te tiene vivo y te quiere vivo y tiene planes, tiene planes para ti. Por la mañana oigo tu voz, tú estás allí. Y por la noche oigo tu voz, tú estás allí. Hoy tengo ganas de vivir todos los días para ti y en tu palabra meditar y conocerte más y más. Puede que sea el día de hoy, tal vez mañana al despertar o qué sé yo cuando lo harás, yo solo sé que tú lo harás. Hoy al despertar yo pude ver el sol brillar, supe de pronto que había planes para mí, el mismo Dios que me permite amanecer. Sigue diciendo, falta mucho por hacer, sé que lo mejor de mi vivir no está en mi ayer, ni en las espaldas del pasado. Pues mi Dios tiene un futuro y esperanza para mí, nada me puede detener. Cuando creí que era el final de mi carrera, me hiciste ver que era el comienzo de algo más. Hoy tengo ganas de vivir todos los días para ti y en tu palabra meditar y conocerte más y más. Puede que sea el día de hoy, tal vez mañana al despertar o qué sé yo cuando lo harás, yo solo sé que tú lo harás. ¡Devante sus manos! Hoy al despertar yo pude ver el sol brillar, supe de pronto que había planes para mí, el mismo Dios que me permite amanecer. Hoy al despertar yo pude ver el sol brillar, supe de pronto que había planes para mí, el mismo Dios que me permite amanecer. Hoy al despertar yo pude ver el sol brillar, supe de pronto que había planes para mí, el mismo Dios que me permite amanecer. Hoy al despertar yo pude ver el sol brillar, supe de pronto que había planes para mí, el mismo Dios que me permite amanecer. Hoy al despertar yo pude ver el sol brillar, supe de pronto que había planes para mí, el mismo Dios que me permite amanecer. Hoy al despertar yo pude ver el sol brillar, supe de pronto que había planes para mí, el mismo Dios que me permite amanecer. Hoy al despertar yo pude ver el sol brillar, supe de pronto que había planes para mí, el mismo Dios que me permite amanecer.